Akita, el cielo se manifiesta a través de María. Apariciones de la Virgen en Akita, Japón. En Japón, donde solo el 0,3% de la población es católica, la Virgen María se apareció en 1973 a una religiosa de la Orden de las Custodiadoras de la Eucaristía, Sor Agnes Sasagawa. El 5 de septiembre pasado murió esta religiosa. María se apareció a Sor Agnes sobre una imagen de madera de Nuestra Señora de todos los pueblos, la aparición de la Virgen en Ásterdán, y en medio de signos que probaron la veracidad de la aparición, y entregó mensajes de advertencia sobre el riesgo que corre la humanidad si no se convierte, si no se detiene la ola y las perversidades y ataques contra el orden natural y los pilares de la Iglesia. La religiosa recibió de la Madre del Cielo mensajes relacionados con la importancia de Jesús Eucarístico y pidiendo la aprobación por la Iglesia del quinto dogma mariano, de María como corredentora, abogada y mediadora, siendo el rol de corredentora el más importante. María compartiendo con Jesús el camino de la redención. Por eso son los estigmas de la estatua de Aquitas sangrantes un paralelo con la pasión de Nuestro Señor, el camino de la redención. Sorarnes recibe los estigmas de Jesús, mientras una imagen de madera de la Virgen María sangra desde llagas aparecidas en una de sus manos, y también emana una fragancia celestial que inunda la capilla del convento de las hermanas. La hermana Sasagawa, que sufría de sordera, recibió el anuncio de la Virgen sobre su futura curación. La misma se produjo durante una ceremonia religiosa, frente a la total falta de expectativas médicas, dando una evidencia más a los hechos ocurridos en Akita. En Akita, de nuevo el cielo, elige el lugar y la persona aparentemente menos indicada para recibir sus revelaciones, lo que nos muestra que lo que Dios valora más es la virtud de la humildad. Escoge siempre a los más pequeños, a los más débiles, a los dóciles a su santa voluntad. Sobre la herida sangrante de la mano de la Santísima Virgen, un ángel en una aparición le dijo a Sor Agnes, guarda con mucho celo el recuerdo de la sangre de María y grábalo en tu corazón. La herida de María tiene un significado muy importante. ha sido hecha para obtener vuestra conversión, para implorar la paz, para reparar las ingratitudes, ofensas, ultrajes e injurias que Dios recibe. Y tengan en gran estima la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Sor Agnes recibió mensajes de la Virgen pidiendo personas que consuelen a Jesús, almas que reparen por los sufrimientos y la pobreza, por los pecados y las ingratitudes. El 13 de octubre de 1973, en el aniversario de la última aparición de Fátima, día en que se produjo el milagro del sol, la Virgen dio otro mensaje a Sor Agnes, anunciando castigos si la humanidad no se convertía, e insistiendo de nuevo en el rezo diario del rosario, pidiendo por los obispos, sacerdotes, religiosos. Además de la sangre en la estatua de la Virgen, se produjo el fenómeno de lacrimación desde enero de 1975 a septiembre de 1981, lágrimas derramadas por la Virgen 101 veces. El día que comenzó la lacrimación, el ángel se apareció a Sor Agnes y le dijo No te sorprendas de ver a la Santísima Virgen María llorar. Una sola alma que se convierta es preciosa a su corazón. Ella manifiesta su dolor para avivar vuestra fe, siempre tan inclinada a debilitarse. Ahora que habéis visto sus preciosas lágrimas, para consolarla, habla con valor, El obispo del lugar envió a analizar las muestras de sangre, sudor y lágrimas que se extrajeron de la imagen frente a una gran cantidad de testigos con evidencias fotográficas y televisivas. Los análisis dictaminaron que se trataba de muestras de origen humano. Al igual que en Ásterdam, María se presenta en Aquita como nuestra Madre que nos guía de la mano, en el camino del dolor y el sufrimiento, en oración y reparación, siguiendo el camino de la cruz que Jesús con su vida y entrega nos mostró. En junio de 1988, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Aquita, juzgándolos confiables y dignos de fe. El cardenal observó que Aquita era una continuación de los mensajes de Fátima. La Iglesia aprobó la aparición y autorizó la devoción bajo la advocación de Nuestra Señora de Aquita. Oración a Nuestra Señora de Aquita Madre amada, que nos brindaste tu presencia, que nos mostraste tu dolor por la humanidad. Yo quiero consagrar mi corazón a ti. Sé que son momentos difíciles, pero creo en tu promesa de salvación para aquellos que se resguardan bajo tu manto protector y viven siempre fieles al Evangelio. Intercede ante tu Hijo Jesucristo para que perdone nuestras ofensas. Quiero volcar todos los días de mi vida una oración por todas las almas que no creen, que no conocen, que no esperan, que no aman, que no perdonan, que no lo adoran. Madre, ten misericordia de nosotros, pecadores. Por los sufrimientos de Jesús, por su pasión, por su preciosa sangre derramada por todos nosotros y para nuestra salvación, danos la oportunidad de convertir definitivamente nuestros corazones para que lo único que busquemos sea la santidad y nada más que la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.